Vale, vale. Mira, mira, me voy a ayudar a cargar el mana. Tengo problemas de carga en la sol. Y ahora pues te mea. Y no puedes hacer nada. Una buena mechita, eh. Fíjate. Mardo al 3, eh. Mira, 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 Snuddy. ¿La hacienda? Snuddy, me voy a pasar. Me lo voy a pasar, Snuddy. No, 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 no. No te me va a quedar Uro, ¿no? No. ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Nunca! ¡No! ¡No! We rage. Y down bringers. Celiones locas, empezo. Cенты claros.. Me llevo unos carteles con Bugs y los fundamentos. Creo que las noches estas que hemos salido están afuera al día siguiente no quiero saber nada de comida a primera hora. Ahora yo también quiero comida pack my life, normal. ¿Siempre hay una cosa apasionada? Bueno, oye, que super varus me va a jugar. Ser unidad de varus es varus. Es varus. ¿Será las dos? Cuidado. Aquí me van a dar oro. Vamos a confiar. Depende de su persona. Me costito. ¿Te acuerdas de la compu del coreano? La he estado aportando de 13. Si, es la que. Pero si es que tampoco es muy diferente a la composición de magos. Solo que se lleva Shiffen. Muchas gracias por los 6 meses. Perdí mi racha de suscripción por un bug. Ni te preocupes, te quiero igualmente, bro. El bug se suscribió a Bibigüena. Vende Swinny. Swinny. ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto el que voy a borrera aquí? No había un guild que me jugaba yo. ¿Y si tiene ya la seco, tío? Y ahora sube de nivel, quita Aatrox y mete 2 Provisor. A ver, entiendo tu punto de vista, Snoody. Pero es que siempre que juego Saiyan, me estampo. Vale. ¿Puedo hacer esto? Sí. IGS supongo a Twitch, de momento. Joder, tío. Qué ilusión, qué energía me transmite, hermano. O sea, te quiero decir. Mira, mira, mira. No, 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 no. Vende SuperJings. Bro. ¿Pero qué? El cerdo al 3. Piénsalo. Vendida. Automáticamente. Sácala de mi vista. Me molesta. Gracias. O sea, tú lo entiendes, tío. Para YouTube. Tú pones Super Sejuani. Manu te destroza a Grandmaster con Super Sejuani y tal. 100.000 visitas. Ya. ¿Y harías eso en esta partida? No. ¿Entonces? No te da igual. Está todo muy tranquilo en casa. Se ha rayado un poco con el stream de esta mañana, chavales. Se ha ido a la piscina, ha desconectado un poquito. Creo que ya ha vuelto. Estoy seguro. Vale. Estamos ante un claro caso de nada. Pero la C se molaría pillarlo. Ya, pero es muy malo, eh. Yo creo que no. ¿No? Vale. Pego en el Akain. Y es un Sinerscale que te gusta. Hostia, es verdad. Bastante duro, la verdad. Sinerscale, Rage Queen. Ahora me sale la chayita y estamos jugones. Snoopy. Toda la caballería del 3 se equipen, eh. La bien, es verdad. La caballería. Caballería. Pintado es un puto pesado. Este es un jugo. Se solo juega a Astrales, tío. Es verdad. Qué coñazo de tío. A mí me cae bien este hombre. Ya, ya, ya. Soy compañero de Astral. Yo compraría algo abajo, sí. Pero, ¿cuándo un vídeo de la mente de Snoopy Buu es la mente de Manute? Bueno, esto es la siguiente de eso, ¿no? ¿La mente de Snoopy Buu? ¿En qué consiste esa serie? En que... Es como explicando lo que juego, pero con mucho más nivel de detalle. O sea, el porqué comprobar fichar, el porqué... En la mente de Manute. Es Varus. El vídeo de la mente de Manute dura 37 segundos. Muy bien invertido este tipo. ¿El Treal no lo queremos? El Treal no lo... Sí. Sí. Pero ahora no. Ahora se aguante. Ojalá durar 37 segundos. Imagínate, eh. La verdad es que quizá me ha pasado. En la mente de Manute. Doble espada y arco curvo. Jugamos Super Varus. Porque está muy fuerte. Ya está. Se acabó el vídeo. Se pone musiquita de fondo. Y 15 minutos más tarde se ha hecho un 2x4. Tu, 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 tu. Tengo que abrir mi mente. Tengo que abrir mi mente. Para ser Challenger. Si no, estarás tú que te en Grandmaster toda mi vida. Real, eso es mentira. Pero... Si, mira que mola más. Pero hay muchísimos Challenger que portan. Solo que Sang es un puto forzador. Es un forzador, solo que Sang. Hmm. Lo que pasa es que es un gran forzador. 27 segundos de pura fuerza ibérica. Eso sí. Piuum. Dios, que el Arcángel en 7, eh. Casi me come al Silas. Joder. ¿Está viendo la forzada que se está pegando Stainer Mago Shin? Si, si es que solo has jugado eso, recientemente, chavales. Uuuu. ¿Eh? Ah. Solo sube cuando juegas a combo. Cuando haces otras cosas, se están pa' chat. ¿Qué estoy cogiendo a Snuddy? Y está en the front lane, ¿no? Si. ¿Está ni bien? No, es que ahí va, está bien. O guante, si no te lo dejan. ¿Armadura o guante Olaf? Guante. Ahora te dan a Olaf el 2 y no me muevo el 8. Vale. Yo quitaba Twitch aquí. Y metía 4 Grisers. ¿Qué dices? Si, si, si. Y le metes los itens a Olaf. Y el tiro también, si. ¿Dónde está el cuarto? Cualquiera de esos dos. Jinx fuera también, si. Nice. Olaf en la de Shen. ¿Así? Bueno, en mesa quería decir. Es broma, es broma. Uy. Broma, pero no tan broma. Es verdad, ¿a quién has tirado beef? No se puede tirar beef entre jugadores. Si no, no vas a la selección. Zainar, ¿no? Bueno, pero Zainar, por lo menos, no es de España. Ya. Es distinto. Cuando dijiste hacer una speedrun al Master 0B, pensé que te refería a Manute, ¿no? A coche de Manute para que haga top 8. De momento no hemos bajado de top 4, chavales. Ni de top 3, creo. Yo esta mañana me he echado un top 2, si no me acuerdo qué más. Un top 8 y el top 7 no lo mencionas, ¿no? No. También ha empezado mal, ha empezado flojo, si es verdad. Pero luego me he hecho, o sea, un top, creo que un top 3 y un top 2. Y luego ya, aquí pues, top 1, top 1, top 1, top 1, top 1, top 1. Estos están negociando aquí. ¿Qué hay que hacer cuentas, hermano? ¿Qué están valorando? Pues la situación en general. El puto calvo este, siempre jugando a este juego. Siempre comprando a Varus y nunca me hace caso, tío. Es literalmente el meme esa de la foto, tiene envidia la tía, esa que mira para atrás. Sí. Manute viendo otra ficha, Manute viendo a Varus. Eso es cierto. ¡Oh! ¡Oye! ¿Te lo puedes bajar? Sí. Pero porque no tiene ítems, pero vamos, la proyección. Es para pinguearle. No le voy a pinguear porque tengo que dar ejemplo, pero es para pinguearle. Vale. Es que pierde igual. No, no, le gano, le gano. No tiene daño ya. ¿Cómo me va a ganar? Claro, tú piensas que el love no me lo mata nunca. O Tham Kent sí. Tham, no me jodas. ¡Tham, no me jodas! ¡Tham no me jodas! ¡Tak, tak, 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 tak! ¿Chillas? ¿En overtime? Síillas, no overtime. Están hecho gran cosa, la verdad. ¿Tú quiénes son Tham Kent? ¿Qué hacen? Es Jesucristo, tío. ¡No, no, el empate no! Venga, Martic. ¡Ugh! ¿No es tu canal? Pinquea que Snuddy lo hace siempre. Es verdad, Snuddy es un gran pinqueador. De nada por la winstreet crack ¿Que winstreet que dices? Si lo he hecho yo todo. TAM por encima de Olaf confirme efectivamente Marco. Lo de suicidado a Olaf supongo que no nos daba tiempo ¿no? No. Ah es verdad que aquí que tal. Cierto, cierto tío. Es que hoy estoy un poco, ya no estoy derechardeando la verdad. ¿Sabes lo que pasa en ese momento Manu? Que se cierra el TFT. Se cierra el TFT. Oye buen item la verdad. No. Vale. No puede. ¿Puedo subir? Que no, que me temo. Bueno pues es una decisión complicada Snuddy la verdad. Pero quizá otras se juegan ahí. Entonces no... ¿No subirías? No. Hay que sacrificar cosas en esta vida. Comprar el Bloody Exante que tenga un puto ictus. ¿Te das cuenta de que era Sejone al 3? Ciertamente tío. Me quedé sin video clickbait. No sé posicionar bien a Olaf porque muchas veces me hacen esas cosas y siempre me cago en todo. O sea cuando no son asesinos quiero decir. Hombre se le parece difícil. Adiós Olaf. Te echaremos de menos. Pincha Olaf. Good loss. Good loss. Después de los nueve magos de la Sejone y 3 Manute ya no tiene video. No, pero yo no estoy haciendo mucho contenido aquí últimamente eh chicos. Y así es como Manute falleció. Buen portador de espátula rebel. Pues alguien que gaste mucho. Anivia da ella. Anivia es increíble. No. ¿No qué? Esto no. Bueno pues si no quiere ganar. Ya no puedes. ¿Puedes darle aquí? Sí. Supongo que es esto ¿no? Exiliado. Tú dirás. Exiliado te aceptan más flex. Si quieres. Exiliado tío es un poco malo en este meta ¿no? ¿Qué? No lo sé. Vale. Pues le dame un poquito por una ficha útil. Esta también te va de Isla hoy. ¿Uno más? Pues eso no. Hombre ya está perfecto. Cambia a Scanner por... No, no. Por el Silas. Y le metes el Gilda a Olaf. ¡Cuidado! Gilda hola. Ya puedes venderte Varus. A ver, me da un poco de pena esta situación a la que hemos llegado. Es muy bien. No te voy a engañar. Es una situación de mucha vida, mucho dinero y muy buena prevención. Trágico la verdad. Es una situación de jugar Olaf Guild. Yo también estoy bastante atentito por el elo que me va a ganar esta partida Manu. No sé cómo procesarlo. A ver, ha sido un poco high roll esta tienda última. Hay que decirlo también. Estamos teniendo suerte en el día de hoy. Wispending no es bueno. Tanto Wispending como el otro eran buenos, pero Manu no se siente cómodo con este tipo de aumentos. Así que no lo voy a obligar. Ya lo he obligado a coger el aumento de dos fichas extra. Casi me mata. A ver, el de rolear era bueno, pero yo ahora mismo me pones a rolear por el elof y no te pillo ni uno. Y cambio de tienda cada dos segundos y medio. Ahora mismo estoy tirado para atrás. No estoy activo. No me han dado. Es que no me han dado desayuno. Es que esto de la dieta es una mierda. ¿Puedo meter scalescorn? Sí. Porrice. Vale. Me da un poco de pena, pero tengo que venderlo, ¿no? No. Vale. No tengo que venderlo. No sé cómo, Manu, con la idea de robarles el elo a los demás. ¿Cómo? Es un ser diabólico, chat. ¿Debo robar? Y siempre será Dalí. No robéis. Robar es malísimo, malísimo. ¿Qué pasa, Risp? Muchas gracias por el anillo de apoyo, bro. Grande, Risp. Robar es muy malo. Risp es malo o es poco valuable. 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 Esto ha cogido también el exiliado, ¿eh? Mira, cómo nos gestionamos los escudos, ¿eh? Nadie hace daño. Uy, 41. Oye. Mira ese brola como gestiona. ¿Tú crees? Sí. ¿Se cura? ¿Y si no la ha bajado la mía? Sí. Bien de vida ola. ¿Tú crees que lo gestionas? ¿Tú crees que es una buena ficha? Sí. ¡Pum! Tristana Mago se buguea. Todos los magos se buguean. O sea, Think Fast lo he cogido como 4 veces y las 4 veces he quedado botón 4. Esa es una pregunta interesante. ¿Vas a seguir con la dieta en casa, Manu? Sí, sí. Pues. Sí. La mente es una buena espada de Flex, según lo que nos dé. Mientras tanto, Manu te deja bajar. Mientras tanto, Raven es nida, nida, nida. Como no tiene su estilo, chat. Así es. Una capita de fuego solar, ¿no? Sería increíble. Pero mira este hijo de puta. Me lo va a quitar. Tiene cara, la verdad. Mira, me gané, Nick. Te pongo una sola aquí y ya. Vale. Estamos ante un claro caso. Carne de elite. ¿Eh? Yo subiría aquí. ¿Para? Mete Rise. No. Pues no, tío. El AP no te aporta tanto, tío. El AP no me aporta tanto. No. Vale. ¿Sabes lo que sería esta y la OI con AP? ¿Lo que pegaría? Dime el número y lo hacemos. Vale. Vale. No lo hacemos. Vale. Yo veo un Shyatalan que lo flipa aquí. Hombre. ¡Ah! ¡Hostia, Raven! Ha bajado a cero. El cabeza se llama. Este es fan de Raven, seguro. Mmm. Este es fan de Raven, 100%. Vamos. Vamos. Hola. Qué mierda en idealía de hoy, eh. Sí, sí, sí. Lo que le han hecho ese campeón, tío. La verdad es que sí. Es bastante mediocre, eh. No pincha mucho. Shyatalan. Sí, a ver. Tiene toda la pinta de Shyatalan. Snoopy me obliga a hacer esas cosas. Yo no jugaría, la verdad. Me gustaría que dejásemos utilizar el tono negativo en algún momento. ¿De qué? De los placementos de partida. Pillamos Kujana. No, no. Ocurrirá, entonces. Fan de Raven que no has enterado del nuevo parche. No es una smurf de Raven. Snoopy, perdóname. He jugado una partida de Shyvana. Hostia, eso sí que no se perdona. Jura de esas que has tirado. Eso es inferdonable, tío. Esto es bastante inferdonable. ¿Alguien te está pisando esta compu? No. ¿Cómo lo sabes? Porque nadie tiene Saiyan ni Talon de momento. Y tú tampoco. Lo voy a jugar. Ya. Tampoco tengo Varus. También podría jugarlo. Un expected. No me esperaba que saliera por ahí, la verdad. Ya. Me ha sido la primera vez que aquí me he jugado un Varus. Y he puntuado. En el sitio lo digo. Joder. No, pero con espátula de guild es más complicado. Aunque algún Varus guild ha caído. También te lo digo. Jajaja. Ha habido veces que he empezado. O sea, me he forzado Varus en el stage 3. Vender toda mi mesa y meter fichas de Varus. Y topear. Yo también pienso que puede ser mago porque tiene un rift ahí. Oh my god. Bueno, estamos Snoody en una situación de desesperación y frustración. Ah, me he equivocado. Sube a nivel y mete a Twitch. Al Ratuperio. Y vendes... Líneas. No, Quillana. Si puede evitarlo, ¿no? Vende líneas y si te dan oro. El reset se puede vender. Pero cómo vas a vender a este pobre señor. Depende de cuánto oro nos den, ¿no? Pues ya no se vende, ¿no? Vende Quillana. Uuuu. Quédate, vende Quillana. Uuuu. Uuuu. Nice. De repente, you even rise. Pues rizo por Twitch, supongo, ¿no? Sí, es una buena ficha, la verdad. El rizo que sobra lo vendemos. Y la Quillana también. Yo no quería venderlo, tío. Vale, vamos a ver un momento. Ya hay que empezar a pensar, tío. En este juego, de vez en cuando hay que pensar y es una putada, tío. Es una mierda, la verdad, ¿eh? Sí. Por lo bonito que se irá jugando Varus aquí ahora mismo. Totalmente. Mira, este, por ejemplo, este no ha pensado. Y probablemente me gane. ¿Al uno? Mira el Silas que tiene, cabrón. Hay tres players exiliados, ¿eh? Y tiene Cibernetic Uplink este tío. Partidita Youtube es muy match. A ver, yo le voy a hacer sacar Shaya 3. Pero él se quiere conformar con un Varus 3. Shaya 3 sería increíble, ¿eh? Lo que pasa es que la compuensa ya es tan cara comparada con la de Varus. Y Varus, tío, al uno, te hace esto. Llega y te dice, a ver, ¿tú quién eres? Y te pincha. ¡Dios! Era Rize. La pierdas por poco, ¿no? El Rize se puede vender. ¿Cómo? Te tongaron. ¿Y el doble casteo? No tienes mago. Es verdad. Tengo un Rize al 2 sin mago, tío. Qué criminal. ¿Youtube o no Youtube? O sea, aquí siempre es esto, ¿vale, chicos? Nunca, nunca, nunca cojáis el huevo. Pero es el huevo. Le vea y mete Twitch. Necesitamos cajear el huevo. ¿Chopina algún roleguito? ¡Uh, el Talon! ¿Cómo entra Talon? Por Twitch. O por Twitch, eh. Vale, pero vende Lilia. Sí, por Twitch también puede ser. Yo sé que es peor. Creo que Twitch es peor, sí. Es que Rize nos puede dar cosas, eh. O sea, Rize es un señor que de repente te hace 3 mil y pico de daño. Nos puede dar mucho cariño también, sí. A ver, salme pensar un momentito. Es que hauteo clave, sin duda. A ver, menos mal que he cambiado las cosas. Joder, tío. Si no voy a hacer ese cambio, pierdo la ronda. Si se me pincha el Rize... Bueno, sería terrible. Chat, ¿se abre el huevo o no se abre el huevo? Inicione una predicción salsera, por favor. Predicción salsera. O sea, he pasado de un new recruit por enuevar, ¿sabes? Es como, eres tonto. En el enuevamiento hay dos new recruits. Ya, pero tienes que llegar. No, pero vamos fuertes. Vamos fuertes. El huevo en sí está a pick. No sé, no sé. A mí me da miedo. El huevo es... Es un riesgo. Nueve rondas más. Sí. Pero no eran menos. No eran siete. Dos por win. Eran siete antes, pero ahora se aceleran dos por win. Le subieron porque... Vale, vale, vale. Me voy a gastar 33.000 puntos por el huevo. Ah, tío. Su render les jodo a todos. No hay ningún mod para hacer predicciones, en serio. Qué duro, tío. Le voy a atacar. Tienes que pagar menos de lo que yo le pagaba. No queríamos hablar de este momento. Perdón, perdón. No queríamos hablar de este momento. Querían haberlo por Talon. O sea, hay dos Talon dos al siete por ciento, eh. Y a Karim dos también. Hay Orn dos. Oye. ¿Cómo puede ser que esta persona disponga de cuatro épicas al dos en la 4-3 sin haber roleado? Así se ha roleado un poco. Ha roleado mucho, de hecho. Va a ser dura esta derrota. A nivel mental. A ver, eso es un biblio. No hay otra mesa igual. Ah. ¿Un castigo mal de rige? ¿Matamos a Eka? Sí, sí. Matamos dos fichas. Bueno. Más bien una, pero esta es de puta madre. Este nariz no está cumpliendo, eh. Hay que... Hay que rolear un poquito ya. ¿Qué tenemos? Otro. Larinzo. Sí. Saiya. Rapid Fire Cannon Saiya, hijo de perra. Bueno, me va a quitar todo. No sé por qué, pero no sé por qué pido. Venga, vamos a ver qué cojo. Doble guante. Doble guante está bien, sí. Doble guante. Vale, no me lo quita. Grande pin pintado. Yo creo que canjea, pero 99 a 1. ¿En serio están así las puertas? Joder. ¿Pardo? Apuesto por el no. Ya, eso es cierto. Canjeo siempre, amigos. Exiliado primero. Canjeo el 100% de las veces. ¿Poleo? La timidez. Vale, perfecto. ¿Oven de Rize? No. Vende el Olaf que te sobra. Vale. Aquí, yo me planteo si quitar los 4 Breezers, sinceramente. ¿Y meter qué? ¿Cuántos más kills? Meter este, claro. Porque es mucho mejor. 100%. O sea, te da más vida la Sejuani, te da más estadísticas todos y tu Olaf es Jesucristo. Vale, sí, sí. Podemos hacerlo. Y 4 Breezers tampoco te aporta tanto. Y más teniendo el escudo de exiliados. Sí, sí, sí. Me parece bien. Me parece Gucci. ¡Qué Gucci de bardo, chaval! Mmm... Mira este, eh. No quiero decir nada, Snoopy. ¿Qué le pasa a este? No me deja acceder a Rolab, tío. Rolab llevando a... Va maleado, tío. Parece un videojuego Rolab, tío. De los años 80. Personas ahí. No puede acceder. Joder, qué pesado, tío. ¡Ah, tío! De verdad. Vale, ya se le acabó. Bueno, espérate. No, ahora te he ganado por los pelos. ¡Uy! ¡Dios! El anti-mufa. Oye, ese que estabas jugando, Manu. ¿Y por qué le hemos ganado? A ver, yo que haría esto. No sé cómo lo ves. Sí. Quita y la voy también, ¿no? Para meter Twitch. Y la voy por Twitch. Fíjate que mesita es Nudie. O sea, fíjate, es Nudie. Qué mesita tengo. Buen Zeke, la verdad. Buen Zeke, sí. O sea, me vas a perdonar, pero... Esto es top 1. Ni que tengo que perdonar exactamente. Esto es... Estamos en un caso de top 1, es Nudie. Si ganas tiene eco también, ¿no? Sí. Confío en la victoria. ¡Boom! ¡Seis guilds! ¡Cuidado! ¡Dios! Sí que tiene un millón de stats, sí. La mufada. Título del vídeo. Manu te logra la increíble sinergia secreta de 6 guilds. 7, 7, 7. Los pincha a todos. Hay que sacar 7 esta partida, Manu. Es nuestro momento. Cada vez, Nudie. No, nos van a dar un tomo de huevo. Ojalá. 7 guilds sería increíble, en verdad. ¡Boom! 7 guilds. Es algo que nunca he visto. De hecho, yo nunca lo he visto. Yo tampoco. Pero fíjate, 6 ya es prismático. ¿Cómo es el de 7? Yo pillaba esto. Le tiene remover a Talon, ¿no? Vamos a pensar. Vamos a pensar. Le metemos Gs, eh. Brumbelashen. ¿Y tú le van aterrizar? ¡Oye! ¡Cuatro huevos, eh! Aquí está ronda también en cuenta. Maravilloso. Sí. Se van 3. Y ahora, si lo pudiéramos pillar... Hombre, yo creo que puedo, a ver. ¿Sí? Bien, bien. Oye, vaya mesa que llevo más cochina, eh. Es una barbaridad. ¿Cuánta vida tiene? Y tus casas tienen tus campeones. O sea, tiene que aparecer Gil en Carrusel, ¿no? Sí. O en el tomo del huevo. O en el tomo del huevo. Bastante duro eso, eh, chicos. Bastante duro. No creo que ocurra. Ah, coño, que cuenta como win, es verdad. Que son... Hostia, necesitamos solo una última ronda. ¿Una victoria? Y tenemos el huevo. La envuevada. No tenía que haber venido los Bruisers. Da igual. Da igual, da igual. Ya metemos un ejército luego. Metemos ejército de legendarias. Estamos ante un claro caso de top 1, chicos. Coño. Vale, está ronda. ¡Ah! Está ronda. No sé si lo haría. Bueno, espérate, eh. ¿Sí? Espérate. ¿Sí? Se está estampando en el Shen, eh. Se está estampando en el Shen. Y le estamos pinchando con un gigante slayer. ¡Se come el cc de bardo! ¡Cuidado! Ahí está Diana, tocando los cojones. No se puede ir a otro lado. Vais, mata a alguien, por favor. Hostia, no mata ni a mi abuela. ¿Una más? No. Está bien, está bien. Vale, vale. No creo que... No creo que nos metan 63 de vida en una ocio, ¿no, Manu? Mmm... Imagina, yo creo que sí, es un render. No quiero la humillación. Qué lástima, chat. No creo que salga tomo de gilda, la verdad es que no. Vale, vale, vale. Puede ser Shifen mágico, eh. No es muy bueno el Shifen. No es muy bueno. De hecho, no lo vamos a coger. No, lo pillé ahora. Si no subió nunca atrás. Hay uno de los estrellados. Es verdad. Mmm... Me alegro que estoy igual dependiente de lo que pensaba que estaba, Manu. Es muy... Dime. El Siel no hace falta. O sea, se abre. Quiero que hagas predicciones, Manu. ¿Qué hay en el huevo? Pero... Yo digo doble Fon. Yo digo un tomo, una Fon y tres componentes. Eso no puede pasar, ¿no? No lo sé, no me sé la... Solo sé que hay dos Fons. El resto me da más por igual. Oye, qué bien posicionado, eh. Qué bien posicionada esa Frontlane. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! Es que como pincha, eh. ¡Vamos, mi niño! ¡Un poco más! ¡Let's go! ¡Apertura doble por los jaja! ¡Venga, crack! ¿Qué pasa, Tony? Muchas gracias por los 62 meses. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Muchas, muchas gracias, tío! Un momento histórico. ¡Oh! ¡Pues continuamos por aquí! ¡Oh! ¡Dragón del Pis! ¡Fony doble Nico! ¡Fony doble Nico! ¿Es el dragón del Pis al 2? Sí. ¿Ya, eh? Sí. Sin pensarlo. ¿Qué ítems va? Con el Hit and Slayer y el Guild. O sea, vendo esto, ¿no? Sí. Y le pido a Talon. Vale. Y cambia a Diana por Kiyana. El exiliado, el exiliado, el exiliado, Manu. Kiyana por... ¡Oh! Por Diana. Me pillas demasiado a 12. Me pillas demasiado a 12. ¿Kiyana número 2? Bueno. Si no gano esta partida... ¿Y el número 2? ¿Es qué? Es un top 8. A ver, acaba de aparecer un dragón del Pis en tu mesa al 2. Un dragón del Pis al 2. Es literalmente top 1. ¡Joder! Es bastante mejor de lo que yo me esperaba el huevo, eh. Eh... ¿Tú te esperabas este ejercito de dragones, Manu? ¿Tú te esperabas que Nidalee me pinchará el Drown del Pis? Claro, porque no he puesto 4 Tempers. Perdón. No lo haremos de ello. Era huevo. Era huevo. Si van a 2, no. Una paturita Guild, tío. Necesito los 7 Guilds para YouTube. ¿Hay una? ¿Magu? Sí. Pues el mago también mola, eh. ¿Mago para este? Prefiero el Shoujin. Y hemos salido este debate ya. ¿Será Lee? Pero que no es para él. Y siempre será Lee. ¿Puedo coger el Shoujin? Sí, claro. Gracias. Vale, pero si hubiera ahí un mago, hubiéramos coger un mago. Ahí me piqui. Muchas veces por los 17 meses piqui. Si hubiera sido mago, hubiéramos cogido mago. ¿Para quién? Para este. Inventazo, eh. Y disfruta. Vale. Comprensible. Comprensible, eh. Bueno, pues entonces, chicos. Snuddy no sabe jugar bien a este juego, pero yo sabía que el Shoujin había que cogerlo al 100%. ¿Puedes cambiar a Yagiyana por Diana, por favor? Eh... También lo sabía. ¿Y qué metemos al 9? Eh... Posicionamiento, Snuddy. Vamos por partes. Porque veo que estás un poco distraído. Tiene 11 segundos, por cierto. Confío en ti, eh, pero... Vale. Ahora ya puedes hablar. Grandioso posicionamiento. ¿Contra quién estábamos posicionando? Contra... Los que puedo jugar. Especialmente contra este, que es el que me gana. Correcto. Y a Oshin en la cara de Diana era una parte de la estrategia, ¿no? Sí. Me gusta, me gusta. ¡Porque así tira el pis antes, Snuddy! Hostia, la generación del maná. Nah, Manus de Cerebro Galaxia. Eh... Me pichó. Bueno, lo hemos intentado, Snuddy. Yo lo he hecho con todo el cariño en el mundo. Necesitamos un Silas, tío. Enseguida. ¿Puedo subir ya? ¿O tengo que esperar después de la tal...? Puede surter si quieres, sí. Tiene muchísimo oro. Se complica. Se complica el posicionamiento, sí. El posicionamiento se complica bastante, de hecho. Pon a Talon donde rice. Talon donde rice. ¿Un Role Lombardo? Un Role Lombardo. ¡Boom! Uuuu! Voy a cogerlo, eh. Sí. Vale. We better than Kiyana. No, 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 no. Pírate la sesión en Talon, vuelve a meterlo. ¿Por quién? Por Barón, sí. ¿En serio? Que si tiene un puto filo en Talon, tío. Es verdad. Bien visto, Snoody. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ganó Bruiser, ¿no? Ganó Bruiser, sí. Perfecto. 2 Bruiser. ¿Pero qué necesitamos, Snoody? ¿Más daño o más tiempo? Eh... ¿Felicidad? Pues por eso he metido al Lord. Claro. He comprado a Ekko, por si acaso. ¿Has dicho Ekko? Ekko. Ah. Me gusta esta conversación que te hago teniendo. Márbola, verdad. Esto es un top 1. ¿Pikes? A ver. Pike es interesante. ¿Sabes por qué? Cuéntame. Porque tenemos un Talon, que es asesino. Con un filo. Perfecto. ¿Qué dice Arnie? Aunque no lo sabías. ¿Talon? Puedo venderle el Pony, ya. Sí. Gracias. Podemos sacrificar un Guild, eh. Eso tienes que tenerlo en cuenta, Snoody. ¿Y a quién sacrificamos? A Sejuani. Vale, sí. Me parece bien. Es algo que no estás teniendo en cuenta y es muy importante. Que vaya Blue en Pike, tío. Bueno, vamos a darle la de primero y ahora pensamos si sacrificamos algo o no. Para adentro. Tiene que entrar. Pike para adentro también. Esto tiene que entrar por esto. Aún no lo vendan, pero sí, continúa. ¿El Piss al 3? No creo. Oh, Zoe. Vale. Tengo que vender el Piss. Lo siento. Sé que querías que lo guardara, pero tengo que venderlo. Perfecto. ¿Blue en Pike? Blue en Paco. ¿Puedo vender los Talons? No. Queremos a... Hostia, como te entra un Silas por Shen, tío. Te dan Magos, Whisper y Bruiser. A ver, la verdad es que sí. Puedo ver. Bastante bien. Este me ha puesto un Shroud. A ver, me gustaría hacer un Top 1. ¿Podéis dejar de ganarme, por favor? Qué facilito. Bastante sencillo. Sinceramente, bien pintado. Un saludo. Ah, no. Todavía no. Spani va por Zoe, de momento por ciento, sí. Spani va por Zoe. Actualmente, sí. Es que a mí Zoe me excita. Porque me da mucho tiempo. ¿Pero sin Magos? Ahí tenés a Silas, vale. Todavía se quedó. Eh... Silas por... Este. Y ahorramos, creo. ¿Ahorramos? Espérate. Esto creo que es mejor aquí, eh. ¿Por qué no? ¿Mejor que aquí? ¿Por qué ahí? Porque le da más tiempo. Le da más vida. Vale, vale. Lo voy a hacer al estilo clásico de Snape. ¿De Sorakita? Vendemos Sorakita. Bueno, tu combo ahora ya es... Mi combo es bastante Jesucrística. Sí, sí, sí. ¡Moder! Ahora me molaría posicionar, eso sí. Posicionar es divertido, etc. Creo que hemos posicionado... No, no. Yo he posicionado el mid game. Claro que sí, pero ahora se me ha olvidado. Creo que ya he posicionado el mid game, perdón. Contra todo. Mira, mira, mira. Nidalee Player. Ah, no. Que es español. ¡Vamos! Sobrevivimos. Increíble cómo funciona la cabeza de Snoody. Si se os contará cómo funciona la cabeza de Snoody. O sea, Snoody ahora mismo está pensando en... En NFTs. Y no lo sabéis. ¿Equipar pom por scrap? La timidez. ¿Pero por qué estamos rojando? La timidez. Vale. ¿Puedo vender a Sajuali? Eh... No. Pero si nunca me entra en ningún caso. Claro que sí, espátula kill. Es que eso no va a ocurrir, Snoody. Tú quieres el clickbait, pero es que no... Hombre, claro que sí. Es imposible que ocurra. Es imposible. Nunca dar una espátula kill. Es imposible, Snoody. No me engañes, tío. Es imposible. Otra vez no como el aviar. No puedo apostar. Para castear temprano. Ya te lo he explicado. Vale, vale. Mira, mira. Me ayuda a cargar el mana. Tiene problemas de carga en mi, en la Sol. Y ahora pues te mea. Y no puedes hacer nada. Una buena medida, eh. Si, si. Tiene incontinencia. Y de vez en cuando pues necesita... Vale, vale. Soltar un poco, ¿no? Es muy importante comprar este Yasuo. Vale. ¿Por qué? Porque si te sale al 2, pues tienes un Yasuo al 2. Vale. Para el banquillo de puta madre, ¿no? Eso es. Cuidado. Lo has visto, ¿no? ¿El qué? ¿No lo has visto? ¿El Mirage? ¿No lo has visto? Orpréndeme. Pues no sé qué coger, la verdad. Para un arcángel. Dale. O Pyke, si. O una Warmoth para este. También era guay, eh. Era sexy. ¿Cuánto daño ha hecho Pyke? Pyke ha hecho la friolera de 2.953 de daño. Sigue siendo mejor en Pyke, ¿no? Es muy importante vender el Yasuo aquí. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque si ganas puedes hacer economía. Vale. Me hace un tutorial, Manute. Es importantísimo. ¿Puedes cambiar a Zoe por Twitch? Eh... Zoe por Twitch. Ajá. ¿Y me puedes explicar por qué se cambia Zoe por Twitch? Porque si no está demasiado expuesta. Está adelante. Ajá. Claro. ¿Te piensas que no lo sé? Cuando realmente yo he inventado este juego. ¿Sabes? ¿Qué pasa Mister? ¿Qué tal tío? Buenas. ¡Dios! Claro. ¿Tú ves esto? ¿Quién quiere competir contra mí? Nadie. Si ahora mismo los franceses están diciendo Menos mal que Manute no juega en España-Francia. Menos mal. Menos mal. Menos mal. ¿Cómo va esto? El revencito. Oye. El revencito se va a hacer un top 2, eh. Enhorabuena. Mientras tanto nosotros sacaremos tanto. ¿Le puedo dar la D? No. ¿Y si se me rinde? Vale. Uhhh. Ya no le di a la D, eh. Cómpralo y... 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 y ahorramos. No. Puedes vender a ese fan y ya no me importa. O sea, no me importa. ¿Te imaginas que me dan espátula guild aquí? No puede pasar ya, ¿no? No, no, ya no. Bueno, en realidad sí que puede. Lo siento, cabeza. Ha llegado tu hora. Creo que les gano, eh. A los dos. Este se muere contra mi fantasma. ¿Contra tu fantasma? Sí, sí, sí. No sé. Es muy malo. Es extremadamente malo Snoody. Es la mente de Manus después de la espada en la ronda vuelve a Varus. Claro que sí, era Varus. Qué flipas. Es que mira los sitios de Rift, tío. Ya, es que encima me salen buenos sitios. El pobre cabeza, tío. Espero que el otro pierda, eh. Y este que haga top 2. Me da paliza, tío. Me cago en la puta. Me han dado el dragón del pis al 2. El huevo me lo ha dado gratis, tío. Es el mejor gol. Vale, vale, vale. Quiere salsa, quiere jugar. Me gusta, pero voy a intentar el bardo al 3, eh, amigos. Vamos a intentar el bardo al 3. Me vendemos toda la mesa si hace falta. De tu cuenta, yo no juego. No, no, es broma, es broma. Giant Slayer para Zoe. Bueno. Para Talon, ¿no? Pero ya tiene uno, tío. Ya es pinchudo. Yo te lo pondría a Pyke, de hecho. Venga, vale, vale. Repartimos la amenaza. Puta. Vamos a la Twitch, tío. ¿La Twitch? Sí. Por listo. Ahora va equipado. Vale, estamos ante un claro caso de... Fíjate. Bardo al 3, eh. Mira, mira. Mira, mira, mira. Es Nudi. Es Nudi. Impresionante. ¿Algún bardo? ¿Uno? Shyvana. Silas al 2. Vale, stop 1. Silas, stop 1. ¡Oh! Cuidado. Hay que rolear mínimamente más rápido, eh. ¿Sí? ¿Así o más? Snoody, me voy a pasar. Me lo voy a pasar, Snoody. No, 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 no. Me lo voy a pasar. No te va a quedar Uro, ¿no? No. ¡Ah! ¡No! 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 No lo he hecho aposta, eh. Me cago en todo, tío. No lo he hecho aposta, chicos. Me cago en todo. No lo he hecho aposta. No lo he hecho aposta. Espera, ¿me gana? Ganame, gáname, gáname, por favor. Oh, oh, damn, man. ¡Gracias!